Es curioso, pero la inteligencia computacional, aunque depende profundamente de las computadoras, en realidad, conceptualmente está solo marginalmente relacionada con ellas. Lo que queremos decir es cómo le podemos enseñar a las computadoras a que nos enseñen cosas. Y de hecho, en la definición de inteligencia computacional vemos eso, ¿no? La inteligencia computacional es un montón de metodologías que están inspiradas en la naturaleza, o sea, sí buscamos que las máquinas, comillas, comillas, 18 pares de comillas, piensen, y que nos ayuden a resolver problemas complejos de la vida real. Y la idea central, cuando inició la inteligencia computacional, era tal vez imitar la manera en que los humanos razonan, y vamos a aprender mucho de cómo pensamos cuando vemos cómo queremos enseñar lejos a la computadora. Van a ver que a veces enseñarle tareas extremadamente simples a las computadoras es un reto intelectual bastante serio. Y bueno, la primera pregunta para esta historia es si la inteligencia computacional tiene que ver con que las computadoras sean inteligentes. No, tiene que ver con que las personas que usan las computadoras sean inteligentes. O sea, el propósito de la inteligencia computacional es, en breve, incrementar o extender los alcances de la inteligencia humana. Eso suena muy fuerte, pero lo que quiere decir es que la computadora nos permite entender lo que no podíamos entender. Los que hacemos aquí modelación computacional sabremos que de un montón de datos, a lo mejor podemos no verle sentido, pero si los ordenamos de ciertas maneras y nos apoyamos audiovisualmente, con metodologías gráficas, con metodologías de reducción de dimensión, etc., podemos entender lo que antes no entendíamos. Y básicamente aquí lo que se busca es lograr que las máquinas o que los agentes inteligentes que pueden ser software o hardware, según uno quiera, tengo un ejemplo de cada cosa, puedan ser inteligentes, es decir, puedan elegir entre su conjunto de opciones y encontrar la mejor para ellos. A través de algoritmos que sean capaces de percibir el ambiente y generan estrategias para optimizar sus posibilidades de éxito, que pongo entre comillas, porque uno tiene que definirle a estos aparatos qué es éxito. El primero es este perrito Aigo, que a lo mejor conocen. Es un perrito que se inventó un señor que es muy listo, que se llama Iwaki Kitano, que es un investigador muy famoso en el área de biología y sistemas, y además es el director de desarrollo de Sony. ¿Quién sabe en qué no duerme ese hombre? Pero bueno, diseñó este perrito y este perrito es un agente autónomo, anda por la calle, por la casa, más o menos como los perritos andan, pero es muy listo, listo entre comillas. Y entonces sabe dónde es la casa, sabe dónde son las recámaras, sabe cuál es la pared, y entonces sí, sabe que tú lo vas a ir a casa y choca con la pared un par de veces, y después de un par de veces de que choca con las paredes y las puertas, aprende dónde están las paredes y las puertas y ya no choca. Igualito que los perros normales. Y en ese sentido es inteligente, es un agente inteligente en el sentido de que es capaz de tomar decisiones, estudia y diseña a través de algoritmos, lo que hace es que tiene un mini GPS puesto el animalito, y entonces se pega y registra un hit de que aquí hay una pared y no deberías de caminar por ahí, y la siguiente vez que va a caminar por ahí, su posicionador le dice, no, no debes acercarte tanto porque está la pared, ¿no? Y en ese sentido optimiza sus posibilidades de éxito, que para esta tarea de iVoox, su posibilidad de éxito es que no se estrelle contra la pared. Ciencia de datos, esta me gusta mucho porque la ciencia de datos es un área interdisciplinaria que analiza los procesos para extraer conocimiento o entendimiento a partir de los datos. Y es un hype ahora en la ciencia de datos, parece... Hace como tres años se puso en moda Big Data, ya nadie habla de Big Data porque Hadoop funcionaba horrible, y entonces ahora la gente ha buscado otras opciones, pero la gente cree que esta cosa de ciencia de datos es algo muy nuevo, y en realidad ni es algo muy nuevo, no es tan distinto de como lo solíamos hacer los científicos o de como lo hemos hecho, y de hecho sí es algo muy útil. Entonces déjenme, voy a usar un ejemplo que además me gusta mucho porque... Todas las noches durante 24 años, Tycho Brahe subió al balcón de su palacio, y desde una misma posición dibujó las estrellas, y así marcó y anotó las posiciones estelares. Yo hice un cálculo, calculé que más o menos cada cuadrito de eso son como 50 kilobytes, y si consideramos que 50 kilobytes por 24 años, por 365 días, su base de datos era más o menos de 450 megas. Eso es chiquito para una base de datos de las que usamos hoy en día, pero no tan chiquito. A partir de los datos registrados por Tycho Brahe, el astrónomo Johannes Kepler realizó modelos de los cuales se desprende la primera ley de Kepler. Y luego, con estos modelos, si uno toma estos modelos matemáticos, las leyes de Kepler, y los adiciona junto con la base de datos, uno puede construir lo que se llama una... ¿Cómo se llama esto en español? Una base de datos basada en conocimiento, no una quizás la veis, se dice inglés. Y entonces hubo un señor que hizo eso. Cuando Isaac Newton formulaba su teoría de la gravitación, sostenía bajo sus manos las anotaciones de Tycho Brahe. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Si Tycho Brahe no hubiera de manera obsesiva registrado sus dibujitos de los mapas estadounidenses desde su balcón, y Kepler no hubiera modelado y hubiera pasado por alto su propia intuición, su propio deseo, su propia hipótesis, para ajustar su modelo a los datos, y Newton no hubiera reflexionado sobre qué hacer con esos datos, no tendríamos teoría gravitatoria. Ahora, esos elementos, una base de datos estructurada de cuatrocientos y tantos megas, modelos matemáticos que ajustaran bien a los datos, y alguien que razonara sobre esos modelos, son lo que constituye lo que llamamos ciencia de datos. Claro, ahora, resulta que, si en vez de tener a Tycho Brahe, tenemos a cuatrocientos señores en el CERN, generamos mucho más que cuatrocientos megas de base de datos, y entonces a lo mejor necesitamos más que este aparatito de madera y la inteligencia de Kepler para darnos cuenta de cuál es el modelo correcto, y entonces a lo mejor hay que tener algoritmos más complicados que el ajustar una elixia a cuatro puntos, que era lo que fundamentalmente hacía Kepler, y claro, a lo mejor, pues a simple vista de los cuadernos no nos nace la intuición, y a lo mejor hay que hacer algo más de técnica, pero las ciencias generales están ahí. Y usé la palabra información. Lo que registró originalmente Tycho Brahe eran datos. Los datos son como la carne en cruz la pared. No muy sabrosos. La información, por otro lado, permite hacer cosas. Y el proceso, tal vez yo diría que el centro de la ciencia de datos es pasar de datos a información. Darle sentido. Y tener sentido suena como una propiedad intrínseca de las cosas, y hacer sentido significa que me hace sentido a mí, y no necesariamente a otros. Lo interesante es que en este asunto de ciencia de datos, los datos que tomó Kepler, digo, que tomó Tycho Brahe, y que modeló Kepler, adquirieron sentido en la mente de él. De eso se trata la ciencia de datos. No es muy diferente que eso. Ahora lo hacemos con computador, porque tenemos muchos más datos, pero la idea es básicamente la misma. Otra parte de la inteligencia computacional es esto que llamamos sistemas expertos. De hecho, fue uno de los primeros usos, sobre todo industriales, de la inteligencia computacional. Y los sistemas expertos son conjuntos de programas de computadora que sobre una base de conocimiento, normalmente en los primeros sistemas expertos y muchos hoy en día, el conocimiento viene de un individuo humano, o de un conjunto de humanos. Emulan el razonamiento de un experto en un dominio concreto, y en ocasiones son usados por estos. Entonces, básicamente consisten en expertos que dan información, luego maneras de tomar decisiones, son motores de diferencia, y se genera una base de conocimiento sobre la cual se toma decisiones. Y luego, ¿se acuerdan que dijimos que una de las maneras en que hacemos que las máquinas aprendan es simulando cómo aprendemos nosotros? Y entonces, tal vez, lo que muchas personas más cercanamente reconocen como parte de la inteligencia computacional o de la inteligencia artificial, es esta idea de las redes de neuronas artificiales. Hay estímulos, y el estímulo puede ser el olvativo que llega por muchos canales. Entonces, lo que ocurre es que la serie de estímulos que vamos teniendo concluyen a una primera capa que es como una especie de concentrador, y de ahí se distribuye una cosa que llamamos la capa oculta, que es como la neurona de la vida real, que recibe los estímulos y dispara. Dispara y ya para, de maestro, porque aquí lo tengo. Las redes de neuronas artificiales se usaron mucho en los años 70 y 80, y todavía hoy en día se usan mucho, nada más que hemos mejorado muchísimo en la manera en la que pasamos de aquí para allá. Antes, los alborismos de disparo eran simplemente sumas, ¿no? Si te mando una señal, supongamos que el estímulo dispara con un umbral de 4, entonces, si tengo menos de 4 señales positivas, no disparo. Pero después, decidimos que podíamos ir un poquito adelante, entonces ahora tenemos estímulos positivos, tenemos estímulos negativos, tenemos retroalimentación entre los estímulos, hay estímulos que se refuerzan, ¿no? Si uno huele una comida maravillosa, uno tiene hambre, y entonces hay una idea de qué hay que comer, pero si además el plato se ve muy bien servido, tienes un estímulo visual adicional, pero no son lineales, la superposición de estos estímulos huele lineal. Entonces, mucho de lo que ha avanzado en el área de redes neuronales y artificiales es cuál es la manera en que tomamos, digamos, la integración de la información. Y eso pasa muy importante en muchas otras cosas en las que tienen que ver con redes neuronales y en las que no. ¿Qué es la ciencia de la computación? ¿Qué es la ciencia de la computación? Resulta bastante útil, ¿no? Entonces, típicamente lo que tenemos, por ejemplo, a nosotros nos gustaría poder saber quiénes están enfermos de una cosa y enfermos de otra. Por ejemplo, midiendo sus presiones arteriales o sus concentraciones de glucosa, y a mí me gustaría que hubiera un algoritmo que, dada la concentración de glucosa y la presión arterial, fuera capaz de separarme a las personas que tienen riesgo de las que no tienen, o de las que tienen un riesgo moderado. Hay muchas maneras de hacer eso, casi todas tienen que ver con una noción de distancia, entonces lo único que uno hace es que agrupan los objetos que están en esta cosa que es la regla de similaridad o de distancia, los que están más cerca en un espacio que llamamos el espacio de características, ¿no? Y eso a las personas que a lo mejor no han estado en contacto cercano con la ciencia de la computación le parece raro, pero es algo que, por ejemplo, los físicos hacemos todo el tiempo, ¿no? Agrupar datos es un problema pues muy muy importante de la ciencia de la computación. ¡Gracias! ¡Gracias!